¡Suscríbete al canal! Tenemos pendiente de terminar, ya arrancamos hace un par de semanas el Golden Sun y aún no lo terminamos, así que vamos a seguir avanzando porque no queda mucho, queda poquito, así que yo creo que con dos o tres streams, dos, si le meto fuerte, lo terminamos. Así que bueno, vamos a meterle hoy a ver a dónde llegamos. A ver qué pasa con este juego. Hoy no lo vamos a terminar, pero yo creo que si le metemos fuerte hoy con otro stream más así largo, lo podemos terminar. Vamos a meterle a ver qué pasa. Al sur teníamos que ir para cruzar hasta el desierto. Vamos a meterle abajo. Vamos a ir bajando... Por aquí. Vamos a ir bajando... 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 Ya lo habíamos en el stream anterior, si se acuerdan a este hombre Akalai, el del bigote, lo habíamos salvado de los bandidos en el cuello, de los bandidos, ahí en Lumpa, le mencioné a la chica. Así que ahora podemos seguir con nuestra aventura. Aplausos. Vamos, se despedia. Al oeste, osea que tengo que seguir bajando con la cueva y ir de nuevo a Tolby para atravesar el mar. Ir al oeste de alguna manera. Bueno, vamos. Espada larga. Espada ligera. El hacha. El hacha, si. Ah, los objetos llenos de un juego. Ah, el juego. Mmm. Bueno, vamos. Tiene que hacer una reestructuración de objetos. Ahí, vamos bien. Ah, bueno. 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 Ah, narcoso sonidos. ¡Suscríbete! ¡Oh! ¿Qué haces, Emi? Muchas gracias por ser esa estrellita de bienvenida. Tranqui, Emi, ¿cómo estás? Ya hablamos hoy temprano, ¿no? Te pregunto de nuevo. Ya hicimos un despacio. Me pide matado a la campaña, ¿no, Emi? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? Vamos a ver si hay alguna armadura como la gente con nosotras. Y intermediando unas cosas. Magisterio. Viene ahí. 20 días. Estás ahí nomás, viejo. Estás ahí nomás. Acerga salir todo bien. Mucha buena onda, bolude. Acá, la verdad. Acerga ir todo bien ahí. Che, ¿vos jugaste este juego antes, Emi? Igual en San? Listo. Vamos a ver más allá, eh. maldito. Día de hoy. No sé. Nada. A ver la otra unida. Nada. Ya está. Hace mucho que ya no terminaste Si, yo lo terminé Pero lo jugué hace un millón de años Ya como tenía 13, 14 años Oh, que onda Que haces, Juaco Todo bien Bueno, ahora si Seguimos camino No, ahora Vamos a ver Bien, esta noche ponés algo Bien ahí, bien ahí Vino el retorno Y si no vuelven, boludo Ya está Mira acá la hueá No, no estoy al lado de él tampoco No, no, no estoy al lado de él Esto que te jugaron a esa la semana tiene ese tema Me olvido de dónde tengo que ir No, 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 no Yo creo que lo voy a dejar acá Yo voy a entrar a esa güeya No me doy cuenta ¿Por dónde es? ¿Vos qué onda, juego? ¿Cómo va a ser licencia? ¿Cómo que no me dejan pasar? No me doy cuenta de donde tengo que ir, tengo que ir a Tolby pero no me acuerdo por donde ir, no tiene mapa esta Cholonga El barco tampoco está, entonces no me doy cuenta Hay una parte por donde puedo pasar, supuestamente por acá arriba Creo Creo que no me doy cuenta de donde No me doy cuenta de donde No, por acá no, estoy trancadísimo gente No me doy cuenta No me doy cuenta Si vamos por arriba, va ¿Qué onda Claudio, todo tranqui? Magia para todos ¿Qué subiste ahí? A ver, pará, pará que me voy a fijar ¿Qué pasaste ahí, Juaco? Lo puse en la otra compu Ah, de creativo, me lo voy a dejar abierto, gracias Ahí casi lo doy play con el stream abierto Es el último que subió, ¿no? Volt Aquí viendo Spider-Man, la serie animada Ah, el Spider-Man quedaron en Fox Kids ¿Dónde lo estás viendo, boludo? ¿Lo estás viendo por internet o lo están dando en un canal ahora? Es el domingo Es el domingo Ah, lo voy a ver cuando termine esto Lindo para cerrar Ahora, ahora estoy un poco perdidín Esta mía, ¿no? Esta mía, ¿no? Oh, estoy haciendo uno a tres Es que no tengo que ir para acá Tengo un mapa Viviendo Yo sé a dónde tengo que ir Tengo que ir a Tolvi Pero es del otro lado del mar Pero no puedo cruzar Pero no puedo cruzar Vamos a ver un passage No sé si el tema No tengo manera No me deja cruzar la cueva este tipo Vamos a tener que buscar Voy a investigar un poco más Porque es ahí en la cueva Tendría que poder cruzar por la cueva Pero... No me deja el guardia Así vamos a investigar un poco A ver cómo... Cómo hostias le hacemos, ¿no? Así que... Vámonos de acá para abajo de nuevo Vamos a ver para el sur No, espero que no No, espero que no Este juego miarradero no te da mapa No, no, no Eso es lo más parecido No, acá está el mapa No, acá está el mapa Soy un salame Ven, yo... Acá estoy Calai El muelle Puente de Gondoguan Acá tengo que ir a Tolvi Para después cruzar acá Tengo que cruzar acá Porque tengo que cruzar el desierto Tenemos el muelle de Calai Y el muelle de Tolvi Pero no... No hay barco Ni por la cueva Me deja pasar tampoco A ver qué anda Vamos a vestir un poquito más A ver qué pasa Internet... ¿Somos tan viejos? Sí, oléate, olé Eso... La serie de Spider-Manesa De Fox Kids Era de allá por... Por el 2000 Por el 2000 Si no me equivoco Era de allá por el 2000 Acá está un un Calai A ver... Voy a hablar de nuevo con el viejo A ver si me tira alguna pista A ver... A ver... A ver... A ver qué me dice... Toma todo esto chaval Y partió... Tengo cuidado Y partió... por la casa en la que vivía cuando yo lo miraba por eso me acuerdo de las fechas qué buena serie es más para mí no sólo el spider man es el dibujito de haciendo algún superhéroe de marvel que más me haya gustado es el de spider-man y se acuerdan el de los x-men de los 90 que será excelente también una de cala una cosa revelaron revelar de la mente ¿Qué onda, Jonathan? ¿Tú tranquilo? ¿Cómo va todo? ¿Aca tendría que ser? A ver... ¿Qué onda, Jonathan? ¿Qué onda, Jonathan? ¿Qué onda, Jonathan? A ver si vamos a descansar. ¿Y por qué no va a partir una buena temporada? ¿Y a dónde mierda voy? A ver si me compré un par de jueguitos de Switch. Tengo que meterle al Capitán Tsubasa. A ver si me jugo un partidito hoy. Tengo pendiente del partido contra Blanda. ¿Qué onda, Jonah? Todo tranqui. Parecen mucho los personajes de Marvel en Spider-Man que hacían crossovers. X-Men, Daredevil, Punisher, Blade, Doctor Strange, Nick Fury... ¡Pah! Una bocha, boludo. Es que yo no soy muy de los superhéroes, pero ese dibujito me gustaba mucho, mucho. Acá está la cueva que yo les digo, gente. Vamos, carajo. Ahora sí, vámonos para el otro lado. Voy a pintar esto. El otro dibujito que me acuerdo que estaba bueno, legermente puse. Era el de Batman y Robin. En fin, ¿se acuerdan uno que tenía un jueguito de Super Nintendo? Está bastante divertido. Medio oscuro, ¿no? Está bastante bueno. No era Batman tipo Dunguest. Era más bien Ciudad Bótica. Estaba copado. Malero, llevo en Malero. ¿Estás metiendo el Pokémon ahí también? ¿O arrancaste otra cosa? ¿O arrancaste otra cosa? ¿O arrancaste otra cosa? ¿O arrancaste otra cosa? Vamos a levantar un segmento. Y... Esto arranque. Ahí ya está. Un rato más de hoy, viene ahí. Y en la Switch, ¿qué onda? ¿No estás tocando la Switch? ¿No estás jugando nada ahí? Ese mismo, Claudio. Ese mismo. El Adventure de Batman y Robin. Que es más, yo me acuerdo del juego mucho. Porque fuera... Era muy difícil. Tenía muchos puzzles. Estaban bastante saladitos. El juego era... Era muy complicado. Si recuerdo bien, creo que tenía una versión también de SEA Genesis. Esa serie. Ah, no, no, no. Fue la hostia. Y... Al esta. Eso. Salimos en otro lado. Ahora sí, tenemos que ir a Tolby. Y de ahí tenemos que ir al Sur. Al Sur Esteban. Estoy tomando cenando viendo el stream. ¡Un provecho! ¿Qué hay hoy? Yo terminé de elaborar, estudiar, ya cené, y bueno, al liquidar la noche, stream con siempre. La tengo allí en Superstar, la tenés juntando polvo, eso no se hace, no le vas a hacer eso a la Switch. Ayer estuve, dale Claudio, dale, tranqui, ayer estuve instalando el emulador de Play 2 con los videos y todo, acá en la laptop, y lo hice andar lo más bien, el tema que uso el, irónicamente, el emulador de Play 2 no me toma el control de Play 2, y el control de Play 4 me lo toma mal, por algún motivo los botones, lo probé con el juego de fútbol con la PES, le agarra la pelota y se tira, carga la barra enseguida para despejar, no me toma los movimientos, no sé qué onda. Voy a fijarme bien cómo puedo configurarlo, y si lo hago andar, vamos a empezar a subir cosas de Play 2 también. Mario Kart 8 ahora, ¿entre cuáles estás? Mario Kart 8, Zelda, el Zelda cuál, el Break of the Wild, vos pusiste Zelda y Link. Entiendo que quisiste poner el Break of the Wild y el Link's Awakening. Si no tenés el Break of the Wild, de esos que mencionaste, yo me compraría el Break of the Wild. Tenés para más de 100 horas fácil, eh, fácil. Y si encima después te conseguís los DLC, te metés mucho más. El Link's Awakening, en menos de 20 horas te lo terminás. Si te acordás de cosas del juego de Game Boy, en 15 horas ya te lo terminás. A mí me lo, yo no me lo compré, me lo presté un amigo Link's Awakening, le metí 3-4 días de corrido, pa, 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 un fin de semana, y lo terminé y se lo devolví. Por el capítulo 28. Ah, te vas a, te estás maratoneando la serie, Claudio. Ja, ja. Instalado emulador ZX Spectrum. Oh, ¿cómo se llama ese emulador? Claudio, a mí me gustaría instalar de emuladores, yo también tengo la PC Vita flasheada, pero tengo pendiente de instalar de emuladores de otra consola, lo único que le instalé es para jugar, bueno, PC Vita, PSP y Play 1. ¿Qué lo hiciste? ¿Por retroarco o qué onda? Ah, no, ya llegamos, ya llegamos. Listo. Tenemos que ir al desierto. Vamos a descansar. Ahora tengo que ir al desierto ZX Vita Me lo voy a poner en Google Así me acuerdo ZX Spectrum PC Vita Ahí va ¿Qué onda? Lo conectaste a la PC Vita Y lo metiste en la tarjeta Y después lo lanzaste Con el coso No me acuerdo el nombre del app Para las aplicaciones truchas Y lo arrancaste con eso, ¿no? ¿Cómo hiciste? Ah, vos ya no estás entre El Link's Awakening Y el Mario Kart, entonces Yo me compraría el Mario Kart Le vas a meter muchas más horas al Mario Kart Y si te conseguís la Si te conseguís la, ¿cómo es? La suscripción online de Nintendo Acordate que en diciembre A mí me viene Me viene la capturadora Para la Switch Y vamos a empezar a jugar Cosa de Switch Y se van a empezar a venir Los torneos de Mario Kart Con la gente Así que estaría buenísimo Si te podés sumar Crecimiento En el Vita Shell Lo instalé y listo Ah, me pecado Ahí va, ahí va Sí, ahí abrí un link Y me lo voy a bajar A ver qué vamos ¿Qué dije? ¿Qué hice? Las tormentas Como si estuvieran vida Las tormentas Fija de hacerlo en el desierto Quiero ver cómo mierda Voy para ahí Ah, no, sale El cofre ese Que está allá atrás El desierto está lleno de tormentas Hasta el robo Bueno, se lo tengo que pagar aquí ahora Las tormentas de arena nos trajeron hasta su jala ¿Verdad? No No, ni a sol A ver tantas tormentas ¿Qué estará pasando con el desierto? Vale, tranqui Metele ese Mario Kart Yo nada Se me case Se me case Hablando de Link's Awakening No sé si vieron el La grilla esta semana Esta semana lo vamos a arrancar El Zelda Link's Awakening de X La versión a color Así que terminamos el Link's The Past Y seguimos con los celdas Vamos para el tiempo de color ahora Y después vemos cuál se diman Nos siguen los celdas en la página Bueno Cuando tenga la capturadora Se va a venir el Break of the Wild Obviamente En los streams Opa, ¿cuál es eso? Y yo, dale La única que tenías que dirigirles al faro de Bobby ¿Qué pasa haciendo aquí? Bobby me ordenó que fuera el faro con Faku ¿Qué onda, Fauri? ¿Todo tranqui? ¿Dónde está la libera? ¿No? Vamos a robar ¿Por qué estábamos sobre estas camas? ¿Qué onda, Fauri? Vamos a robar ¿Qué onda, Fauri? Bueno La única razón por que la libero Nos ayudan a la construcción Solo para que aceleraran Bueno, reciclamos. Agua para detener los ciclones, bueno, somos magia. Las tormentas las crean los monstruos. Los otros hicieron a las bestias por eso pudieron pasar. Cuando pararon las tormentas continuaron su camino, pero una nueva tormenta tiene poderes extraños. Nosotros tuvimos que llevar toneles llenos de agua. Pero estábamos cansados de llevar los toneles y luego las bestias los caronapadas, fija. Suficiente, descansado. Esos otros son peligrosos. Esos otros son peligrosos. Derrotad a esa bestia y seguid al rastro. Gracias por la ayuda habéis cumplido vuestro deber con honor. ¿Eso es otro ser aquello que estés percibiendo, Fabio? Claro. Sáturos y Menardi, fija. Tienes a lo mismo que tú. Podemos encontrar al sol tan rápido como podamos. Después cruzaremos el Sur Hala y perseguiremos a vuestras oponentes. Vamos. Me alegro, Fabri. ¿Qué onda? ¿Cómo viene la noche? ¿Te estás metiendo algo? ¿No tremeaste más en el Final Fantasy VII, Fabri? Hoy no abrí Twitch, eh. No, hoy abrí un ratito Twitch a la tarde y no los vi a ninguno conectados. Había un par de canales que estuve mirando un ratito pero no había nada interesante. Acá está el desierto. Hace un rato, una horita. Ah, qué colgado, blu. Igual. Yo estaba en el curso, estaba estudiando, pero igual un colgado. Me podía haber metido y lo dejaba abierto. Una tormenta de arena. Me di cuenta que estaba el micro bajo y nada de lo que hablé se escuchó. Hacen acá cuando pasa eso. A mí me salen ustedes y siempre me hacen de sonidista. ¿Qué onda, Cristian? Muchas gracias por el like. ¿Todo tranquilo? No sé una de esas. ¿Por qué hay tantas? No sé. Reptornado A la mierda Bien, recién me uní al grupo de Whatsapp Bien, buena onda Bienvenido, Cristian Bienvenido Si, spameamos boludeces para coordinar juegos Jugar algo online Subir cosas a los streams Cualquier cosa relacionada con videojuegos Charlar, boludear Bienvenido, buena onda que te sumaste Ah, pará, vamos Cagar los adillazos Cagar los adillazos Es el quinto o sexto stream que hago del Golden Sun No me acuerdo La semana pasada lo iba a jugar Y justo el lunes la verdad Creo que lo iba a jugar el viernes No me acuerdo No, el viernes no No, el lunes no No, el lunes no No, el lunes no No, el lunes no No me acuerdo que día lo iba a jugar Y la verdad colgué No estaba para streamear Y lo dejé colgado toda una semana No lo termino más Lo que pasa es que con dos o tres streams Metiéndole fuerte ya lo termino Ahí no más Más y lo meto fuerte fuerte En dos streams lo termino Bien, muy buen nivel Ahora vamos Súper curado Bien, todo curado Sub ataque de equipo Sub ataque de equipo Granito Desciende Y conecta a motear Granizo a los tres ¿Cómo es eso? ¿Estabas en el trabajo? ¿Estabas mirando el stream de Favri? ¿Y el trabajo? ¡Para! ¡Para! ¿Van a 50 cada cabezazo? Sacan bastante bien Tónico ¿Cura de los enfronados? No ¿Cura de los enemigos de vida fría? Sí Arrayo Y torrento Vamos a darle ahí Me arruinaron Me arruinaron Hijo de su madre Me arruinó Vamos a pegar con otro Laga tornado Me apareció la anticipación Me pasé como un minuto Con esa oficina Me dio una vuelta rápida Bien ahí Sí, yo Ahora porque estoy laburando de casa Pero las veces que me toque a la oficina Estoy al pelo también Twitch A cagar Cuando estoy en la oficina Tengo dos monitores más Entonces estoy trabajando Y dejo un stream En la otra En la otra pantalla Y chao Por lo menos te ayuda A pasar un poco más entretenido La jornada laboral ¿No? Se me hace Vamos a seguir cargando Los naveguitos Ascua Y las monitores y los cargamos Vale A ver Y Pris Al rayo no le saco una mierda No me estás bien Voy a seguir ligando Con un par de turmas No arranco la comida A ver A ver si se pega A ver si se pega Me pego igual Gorro No Esto va a rayar Afilada Sube oscuro Y lluvia Todo tranquilo Álvaro ¿Vos? ¿Cómo estás? Sigo envichado Con el Golden Sun No hay que terminarlo Falta Un par de pujoncitos más ¿Vos todo tranquilo? ¿Recuperaste los documentos Álvaro? ¿Qué te pasó eso? ¿Qué habías perdido todo? No creo que lo perdiste Parece que está bien robado ¿No? No Acá No da el calor No lo voy a matar No lo voy a matar No lo voy a llenar No lo voy a matar No lo voy a matar No lo voy a matar el turno viene los cagos adivinazos si, ya saqué todas mis tarjetas y se me olvidaba, fue una verdadera lata si, es un bajón, pero bueno, me alegro que por lo menos ya pudiste liquidar eso, que sacaste ese trámite encima son rengorrosos esos trámites, me tocaste no hacerlo y más cuando fue una cagada así, me alegro que lo pudiste hacer en el juicio final y a la mierda vamos a usarlo así y lo dejó cargado para preci condenar y lo mató de uno, de un hijo de su madre y ahora va, meteorito bien sabroso así va, no se pierde, los puntos de experiencia esta pelea los bichos son buenas experiencias porque las otras personas, no tengas covid, no no, 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 no llames a la mala suerte vos, 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 vos pasate alcohol en gel higienizate antes de entrar a tu casa y tranqui, tranqui que no va a pasar nada pero no, no llames a la desgracia si vos estás con mala onda, esas cosas pasan tranqui boludo ah, gente, acuérdense que el sábado, si ya vieron la grilla este sábado vamos a jugar al Hot Shots Racing es un juego de carreras noventero que podés jugarlo online hasta 8 personas el juego ya está a la venta en Steam está muy barato y la idea es hacer el stream multiplayer así que consiganselo y súmense a jugarlo el sábado va a estar muy bueno es más, si lo compran el partido del juego ya lo pueden usar no iba a hacerlo el jueves mismo por el jueves es jueves de Pokémon viernes tenemos Bomberman bueno, lo movimos para el sábado estoy colgado hablando ah, sí tengo que sacar el nido para ver que no no ah, boludo boludo, mascarilla, careta, etc parecías un astronauta, boludo ah, Iván ya no tiene PP cago en todo vamos a quedar reaccionado y con esta, sí, nocturo no, dónde está acá 173, bastante bien faltaba el tubo de oxígeno con toda la preparación que hiciste no te hubieras mandado a alguien más no, esos trámites los tenés que hacer vos si o si che Álvaro, tenés el link ahí a la descripción del video si querés capaz que no no sé, no te gustan los grupos de WhatsApp pero hicimos un grupo de WhatsApp de la página así que si querés sumate ahí si te copan los grupos subimos cosas a juego boludeamos, charlamos hacerle jugar algo hablamos voy a usar para invocar mmmm, me cago a palo bien yo tenía un objeto para curar PP recupera todos los PP usar ahí bueno, cómo iban a curar listo, seguimos vamos, otra pelea no ves al link pará que ahí te lo pego fíjate ahí en el video está, boludo a ver si a alguien le puede pasar el link del WhatsApp que está ahí en el coso excelente muchas gracias ahí ese es el link del del grupo así que sumate nomás presión agua luz vamos a sacar ahí para 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 Ah, mía, casi me lo maté. Ah, Iván está en el orden. Me lo mata de la piromicao. Siempre me lo matan, Iván. El eslabón más débil de la cadena. Ahí va. Eso no viene por acá. ¿Instalaste el datapack, Facu? No, no lo hice todavía. Sabes que cuando dejé de hablar, justo hoy estaba comentando eso acá. Cuando dejé de jugar con vos y eso me puse con el tema de configurar el emulador de Play 2 en la compu y estuve rato con eso. Y después me puse a ver el tema de, yo tengo juegos de DVD, copia de Gamecube y cuando juego el Dolphin deber de jugar con las copias y no tener que bajarme el juego. Y estuve probando los juegos que tenía. Eso y menos uno me anduvieron todos. Y colgué con eso. Pero lo tengo ahí y me aparté el video, me lo guardé. Para hacerlo porque me quiero poner la liga de Uruguay. Eso es lo mejor el tiempo. No saco nada. No saco nada. A la mierda otra vez. Por acá vine. Allí arriba. Este es el camino, pero por acá. Por acá viene. ¿Tenés Play 2 vos, Farid? ¿Juegas Play 2 algo? ¿Ahora o...? O la clásica murió tu consola y no la estás teniendo. Yo tengo dos Play 2, boludo, y las tengo las dos para arreglar ahí. Tengo una bolcha a jugar al pedo, entonces me puse con el emulador. Y aparte quiero hacerlo andar bien. Lo hice andar bien, pero me falta la configuración de los controles. Que por algún motivo me quedo como el orto. Y quiero ver de poder empezar a streamear acá en la página cosa de Play 2 también. Tenemos un juegazo para tirar para arriba con la prendida. Tenemos un juegazo para tirar para arriba con la prendida. Uh, a ver el sismo. Se ha sacado bastante bien. Vamos a cagarlo a tortazo, mirá. Juicio final. Meteorito. Pegamos. Y Boreal. Lo oímos. El dato freak de este juego. Por lo que yo tenía entendido este juego iba a salir para 64. Pero prefirieron modificarlo para sacarlo en Advance. El de 64 iba a tener las tres partes. Como el juego exige a la consola, le sacaron dos partes. Mirá. No sabía hacer rumor. O sea, está confirmado o es un rumor? Está jugulándolo, ¿sabes? Como me dejaste curioso con eso. Mirá. En una página lo acabo de ver. Y es una noticia vieja del 2015. Dice... Tensan comenzó como un juego de Nintendo 64 antes de Morsal Game of Thrones. Mirá, es algo real. No sabía esta historia, la verdad. La verdad, muy buen dato. No tenía ni idea de esto. Sí, la nota que encontré estaba en una página en inglés del 2015, era la nota. No tenía la más mínima idea de eso, la verdad. Me sorprendió. Ah, tengo cualquiera. Objetos, me gasté todo lo que quede. Tiene un curso para aumentar la suerte de este. Grasal Virtuoso. A ver, aquí parece. Oh, ahí van, que tiene una defensa de mierda. Listo. Bueno, estoy metiendo una salvadita. Ya vamos bastante. Voy a salvar el Save Stay también. Por las dudas. Ahí va. Jugó hasta el 3. ¿Sabés que no? Que el 2 y el 3 los tengo pendientes de jugar. O sea, más adelante en la página se van a venir. La idea es hacer la trilogía entera de Golden Zan. Así que los voy a jugar todos acá. ¿Vos te terminaste la trilogía entera, Álvaro? No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Lo jugué por estos cartuchos R4. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Perfecto. Y porque son cosas de colección. coleccionables. Y con el pasar de los años, no solo el tema del valor por los años, sino que hay muchos juegos que son de tiraje limitado o que por algún otro motivo ya no se consiguen con tanta facilidad. Y se revaloriza un fuerte fuerte de los juegos que son muy caros. Es increíble. Los juegos que valen miles de dólares, boludo. Es una locura, una locura. Y, bueno, vamos a darle al Pokemon un rato. Dale, Yona. Dale, así terminá ese San de una vez. La estás haciendo rendir la isla, eh. Yo tuve una teoría Personas como Angry Nerd y Youtuber Fueron mostrando los juegos antiguos Y puede ser, pasa que con Youtube O sea, con Youtube, con Internet Todo se globalizó Y se acortaron las distancias Vendés juegos de países a países Entonces todo, todo se hizo global Entonces eso cambió las reglas del juego En todos los aspectos Inclusive incluyendo Lo que es la venta de los videojuegos Del coleccionismo El Angry Nerd, lo mencionaste, yo soy fanático Del Angry Nerd, es más, todavía no me vi El último video que subió, el de Misión Imposible Lo dejé abierto en una sola En el navegador para verlo Y de colgado Lo subí la semana pasada Siempre los veo el día que sale y no he podido verlo A ver si lo puedo ver hoy Amo a ese tipo Es un genio Lo que sabe y encima lo que te hace reír Y encima lo que sabe de películas De series, de cine, de videojuegos Todo Es un capo Si lo matamos a mí Mándale, Yona, mándale Bien 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 ¿Quién tiene que apurar? Bueno, vamos a ver esto. Yo ya sé cómo va a terminar esto, eso va a ser un mimo. Más de perder tiempo y hacer experiencia, no va a pasar. Ya hackeé tu consola. Ah, a Jonah le decís. Va buscando Luigi's Mansion para probarlo. Yo no lo había mostrado, Jonah. Te lo presto, Jonah, pero no sé cómo te lo voy a hacer llegar, estás muy lejos. Y hacéle caso a William. Estamos en el 2020, Jonah. ¿Hackeás a 3DS de una vez? No sé qué estás esperando. ¿Hackeás a 3DS y ponés una SD de 256 GB? Y ya está. No precisás más nada, pues. Solo lo escribiendo las cajas originales. No, yo también, viste que tengo varios de 3DS originales, pero... La 3DS de hackeada es lo mejor que te puede pasar. Todos los juegos no puedo tener, pero no querés jugar, entonces... Tener la hackeada es un éxito. Yo también, todo juego, controles, todo lo que me compre, a todo le guardo la cajita. Tener la cajita, te sientas tan bien. Tener la cajita. Tener la cajita, te sientas tan bien. Después, vamos a ver. Así que te sientas tan bien. Y ahora... Tener la cajita. Tener la cajita de un metro. Ya, ¿por qué no te sientas tan bien? mal puedes ir comprando los cartuchos después a modo colección, pero no te vas a arrepentir y hackear la consola. Totalmente de acuerdo con lo que dice Willans, mirá que es así Johanna. Después te los vas comprando a poquito, los que vos quieras conseguir, pero sabés que la tenés hackeada y cuando querés jugar uno, pam, te lo bajás y chau. No te olvidás. ¿Qué onda? Este tipo no se mueve más. Me va a matar a alguno, ¿no? Ah, se subió el ataque. Eso es cargadísimo. Eso. Para la pelea que viene, si eso es un mimo, lo arruino. A ver, a ver. Ah, no. Era una galletita. Era una galletita. Sé que me ahorro un buen de dinero, pero me gusta ver los juegos físicos. Pero por eso, nosotros te decimos cada las dos cosas. Coleccioná, pero hackeála. Recuerdo un video de Langry que mostró un juego de Atari que venía con un cómic e iba entregando pistas. Sí, el Adventure. El Adventure era ese. En la época de eso, cuando salió, no había internet, nada. Era una locura. Encima, si vos eras de los primeros en terminarlo, te daban un premio. Eso mismo. Recibe una espada. Y quedó en la nada eso. Sí, pero quedó en la nada eso al final. Como en el medio se fundió la compañía y una cosa así. Y el premio quedó en la nada y supuestamente no se... O sea, se hizo el premio porque había fotos y eso, pero no se sabe quién lo tiene. Sí, es de los mejores videos, sí. Lo que es contenido histórico y eso es de los mejores. Pero después hay otros que son mucho más... O sea, lo que es gracioso, o sea, hay otros que son mucho más graciosos. Puso final. Llamas a mí, corbellino, y ahora está listo. Lo consideraré, dice John. ¿Estoy bien yendo por acá? Ahora por arriba. ¿Estás bien, no? Sí, estoy bien. Me mareé un poco con la pelea, como que me desoriente. Me voy a meter y voy a empezar a agarrar esta mierda. Vamos a ver que está el pedo ahora. Vamos a siempre reír. Y... ¡Ay, me voy a hacer el pedo ahora. Me voy a hacer mía la queda. Sí, me la mató. A ver si se avancan el meteorito La revivir No creo que se lo vayan Ah, se la avancaran Míralos Ah, no tengo PP A ver si tengo objeto Va a revivir Oh, y tal Ah, no le sacó nada No, me mataron a Facu Y ahora como la revivió Si era el que tenía para revivir La puta madre Cago en todo A ver si tengo algún otro objeto Va a revivir No tiene sentido Estoy usando resucitar Para resucitar al que La quedó No tiene sentido Vamos a usar objetos para curar No, mira, hay un torno gigante Ojo ahí No, vamos a recuperar el PP Nos guffiamos todos Nos guffiamos todos el primer turno ¡Vamos, vamos aトbble! Vamos a ver Vamos a llevar Vamos a mantenerse Vamos a crear jazón Vamos a crear jazón Vamos a bajar el dormir Vamos a tener una jazón Y ya está. ¡Eso! ¡Ah! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡No! 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 ¡Esto es nuevo ahora que te ataquen así! Me espera PB todo el equipo. Me espera PB. Bien. ¡Mmm! ¡Meterito! 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 ¡Ah! ¡79! Sí, el torno del COVID. Sí, está lleno de bichos de mierda. Peor que el COVID. Mirá. Encima ahora tengo que pegar con este. Vamos a curar antes. ¡Ah! Están todas metidas las manos. ¡Ah! A ver que hay. Entre este tornado gigante. ¡Uh! En vez de re-tormenta. Un re-tormenta. Voy a tener que darle con todo de una. Ahí. No. No, 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 no. No, no. A ver si tengo algún objeto preocupado. Se lo sabe. Me voy a dormir. Vale, sale, sale. No funcionó. Ya me mataron a Iván, la pucha Bien, lo saqué 7,53 es bueno No No Ah, tiene el horno Shhh Todo de nuevo Como por lo menos no perdimos la experiencia que hicimos, ¿no? Qué bronca Y me cago en todo Y me cago en todo Vamos a cruzar detrás del desierto, ¿no? Vamos Vamos de nuevo, debe ser Qué bronca Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 A ver. Si colexiona Neo Geo. No. Tengo pinta de millonario. Es carísimo. Es carísimo. Si me lo preguntabas es porque sabes que sos re caro. Me encantaría. Además te digo. Neo Geo es una de mis consolas favoritas. Amo los juegos de Neo Geo. Y me encantaría tener una. Al menos una Neo Geo CD. En algún momento de mi vida se que voy a conseguirme una. Pero es carísimo. no solo la consola los precios desorbitantes de los cartuchos es una locura es lo que hablábamos hoy, de cómo se encareció el tema de los juegos retro exactamente, Claudio exactamente, estábamos hablando de eso cuando no estabas, de la valorización de los cartuchos como de juegos que se hacen de colección y que agarran precios que son una demencia pero en algún momento de mi vida sí, me encantaría tener una Neo Geo AS y tenerla con 5 o 6 juegos de los que más me gustan y chau 99 de 2002 me entré pará, pará, pará vos coleccionás AS, Álvaro? me jodés te pido encarecidamente que subas al grupo de Whatsapp foto de tu colección de Neo Geo AS posta, me encantaría ver eso si podés subirte una foto cuando puedas mandala al grupo, por favor me encantaría ver eso te envidio sanamente streaming del Spider-Man Maximum Carnage sabes que lo he estado pensando ¿no? si, Claudio lo he estado pensando y sabes que otro juego de Spider-Man me gusta mucho y que me gustaría streamear el Spider-Man de PlayStation el 1 el 1 dale, espero esa foto me encantaría ver eso no, no conozco a nadie de colecciones AS posta, por lo caro he visto colecciones en internet todo, pero no conozco a ninguna persona que tenga una colección de eso la verdad, increíble soy la primera mandale, mandale pero, sí lo que más me interesaría ver es de la de AS no, hablá, hablá, hablá boludo, que me encantan esas cosas jajaja vamos a ver ahí no, tío ahí hater73 no, no sé qué es eso por el nombre me imagino de ser un youtuber puede ser no, no lo conozco qué onda es que son de juego, ¿no? no, esto que planta cualquiera, cualquiera la rea el botonazo no, no, lo conozco no, lo conozco por el botonazo por el botonazo ¿eh? la rea que sea y y ¿eh? es el de la guerra de las consolas ese ah vos lo conocés también las guerras de las consolas justo lo que escribió subilo ponelo en el grupo de whatsapp subilo ahí al grupo así queda así si a alguien más le interesa también lo ve alguien lo había mandado ah capaz que fue Claudia está picante este desierto no lo paso más va a cerrar el pie ahí no lo paso más no lo paso más ahí ¡Suscríbete! 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 Lo bueno es que estoy haciendo bastante experiencia para pelear con el dragón de mierda, ¿no? Es el que me mató. ¡Suscríbete! 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 ¿Estoyendo bien por aca? ¡Va a seguir toda la vuelta al pedo, no? Ahí va, gracias, Claudia No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ah, soy un tarado Di toda la vuelta Di toda la vuelta Qué pobre Son tan boludo Qué chabón, boludo, qué problema de orientación que tengo Me di toda la vuelta Me di toda la vuelta Toda la vuelta Oh, no, 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 no lo bueno esta partida de tiempo es que estoy haciendo experiencia hace años que la gente viene pidiendo que hagan un remaster de esto no creo que lo hagan la verdad nunca pierde la esperanza pero sinceramente no creo que lo hagan vamos de nuevo he tomado 10 era por acá? pero me entregué, me mareé que boludo me respira me respira me respira si yo le pido si se se a no r Gracias por ver el video. 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 Gracias. No tengo juegos raros, tengo varios, pero o sea, si lo que es raro y eso que salga mucha plata no tengo. Ahí va a tener la trilogía, pero tenés el 3 sellado. No, no tengo game gear. Me gustaría conseguirme una, pero viste que es medio complicado el tema de los capacitores, la pantalla y eso. Entonces para comprar una usada tenés que saber cuál comprar. Era por la del medio y me distraigo y me metí acá que me cago en todo. Es una pregunta si ahí estaba los 3 juegos sellados. Ah, sí, sí, sí. No. 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 ¡Oh! Me voy a dormir. Yo piso más abajo de Spiderman. Dale, después lo voy a ver ese en el pasate. Gracias. Que descanse, Claudio. Gracias por pasarte. Vamos a terminar este desierto hoy, por favor. No, ¿qué estoy haciendo? Le re, le re de magia. Me apuré con el botonazo. Viva, false kids. Seguimos. y 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 le doy con todo lo que tengo y no se muere el bicho estamos por acá boludo jajaja las del fracaso me diste que hijo de su madre gracias juasco no se si agradecer o putearte que bronca boludo la viste la pelea chavón le pegué dos veces con el juicio final ah yo pensé que estaba jugando boludo la cámara es que es el flex de la laptop boludo queda muy adelante viste ahí ahí lo arreglé un poquito boludo está muy roto ese dragón qué bronca un poquito de nivel más tengo pero pero está muy roto ahí está bien hola vamos de nuevo toma 3 si o si quiero terminar en el desierto hoy y pero está ruina está ruina un charraco ese ¡Gracias! 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 Usar dos Dijins te sube y te baja las estadísticas dependiendo del Dijin. Y según cuál tenés asignado y cuál no, te aparecen y te desaparecen magias. Viste que a veces tengo la de cura, estas a veces cambian y eso. Depende de cuál asignás. Una vez te ves, le sube la energía, me baja los PP, baja defensa, sube agilidad y baja suerte. Bastante complejito el sistema de los Dijins. ¡Ah, no! Ahí era Garrett. Ahí apreté rápido, boludo. ¡Qué toco! ¡Oh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Nos vemos mañana! ¡Mañana vamos a estar jugando al Sonic de Master System! ¡El Sonic 1! Lindo juego Primer juego de Master System que vamos a poner en la página ¿Llegaste a la cuarta isla? ¡Te vas metiendo! De a poquito ¡Hasta octubre lo haces durar! ¡Qué style de Sonic 2! ¡Abrazo! ¡¿Ogruppenos SONIC tops cuantos alrededor?! ¡Nunca falla! ¡Lo voy a preparar! ¿Qué onda contigo, Álvaro? ¿Te gustan los Sonic? Bueno, vamos allá, a ver. ¿Me pones la concha de tu madre? Otra vez, vamos, eh. La tercera. Vamos, que esta vez le ganamos. Mucha gente trata más de Sonic, que no es controlable y tonteras. Es súper bueno. El restart. El de la estrellita de agarrarla así con los bracitos. Lindo juego ese. Lo quiero jugar en la página. Lindo juego. Nunca lo termine al restart, ¿sabes? Atácate. Vamos a darle sabroso. Lo voy a matar a trompado. Ahora, a ver, le tengo que ganar. Se me ha dejado alguna. Ahora, ya arrancamos. Ya me está cagando a palo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 Ay! El colegrino, ese sí, no lo conozco. Ni de nombre, me mataste ahí. Ya, como lo presento del equipo. Ahora retengo un turno. El turno que viene puede que lo mate. Si tengo suerte, va el otro. No, no puedo andar. Me tomo una cantidad de vida. Me denuncié bastante bien. No, me mató a Iván igual. No, me mató a Iván igual. Eso decía yo acá con la gente que hablaba. Todo el mundo está hablando ahora de Netflix, pero estaba en YouTube hace más de un año y nadie se enteró. Increíble. Sí, los memes, boludo. Increíble. El mundo del revés. No, me mataron a mía. No, me mataron a mía. Listo. Dale, dale, dale. Si Facuma aguanta el turno viene. Vamos. 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 Qué bicho, mierdero. Ahora lo voy a salvar. Ahí. Estas piedras. Ajá, ajá. Eso. Ahora sí puedo avanzar tranqui. Espero que vengan de a uno. Que venga el que quiera. P régulera. P chips! Pégulera. Prenda. Ahora, opa. Prenda. Me mató Iván de una No, 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 no Supuestamente en algún lugar del desierto Hay un Dijin por acá Pará, vamos a hablar No 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 Otro, no es el beat em up de Capcom, es uno que se llama Cadillacs and Dinosaur, The Second Cataclysm. Puedo pasar por acá. Ahí, eso, eso, eso. Un tronco. ¿Qué pasó? ¿Me mataron la voz? ¿Qué pasó? Ahí. ¿Qué es eso mío? ¿Qué es eso mío? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vamos a subir otro Dijin ¿Vale el Vite Map? Claro, yo dije el Vite Map, me estaba enterando ahora que estaba en Sega CD Si me dije que tenía ese juego, no había muchos detalles Debe ser caro, si En juegos de Sega CD que son bastante caros ¿Qué onda está Cueva? ¿Y acá qué hay? Eso es otro... Vámonos a desviarnos Yo tengo que ir al Este, no para acá Así que, vámonos de acá Si no, no termina más esta parte hoy Esa parte De repente la podemos hacer el String que viene Fija que es para el Tornado ese rosado Y hay algo que debe haber ahí De repente la podemos hacer Y ya está De repente se mueran Y ya está Y ya está Lo mismo Lo mismo ¿El Spiderman de que desea Cedesis? ¿El Spiderman de que desea Cedesis? Ah, le se hace... Mira, ese no lo conozco tampoco. Nunca lo jugué. ¿Qué onda? Es un... ...de acción lateral. ¿El Espacio está en cuanto a Cedesis? ¿El Espacio está en cuanto a Cedesis? ¿El Espacio está en cuanto a Cedesis? ¿El Espacio? ¿EST? ¿O STIPS? ¿Es una vez esta en la hora? ¿Eas una vez? ¿Es una vez que VAMADO está en... ¿Hay alguna vez que VAMADO ha pegado? ¿Eres una vez que VAMADO está en plazoуляcando? Me suena, ¿sabes que me suena? Ahora que quité el titulo así Pero no, nunca lo jugué No, 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 no ¿Cuánto te falta para terminarlo? Yo hoy al principio dije Fabri que era este stream y otro más Pero para mí que voy a precisar dos streams más para terminarlo Porque está larguito Es más, esa cueva a la que entré y salí recién Es para hacer un par de cosas especiales que puedo hacer después de esto Me tengo que meter al tornado de ese rosado que había Y hay una isla donde hay unos monstruos y eso Y puedo tener un digin extra O sea, no es obligatorio pero está bueno hacerlo Porque te facilita la vida para el final Así que lo voy a hacer el stream que viene ¿Cuántas horas le estoy metiendo? No sé, las tendría que contar, ¿eh? Ahora me fijo, mirá Cuando voy a salvar me dice cuántas horas voy Pero voy menos de 20, fija Fija Debo ir 15 para mí 15 horas 23 Un ser y medio Ponerle que me queden, para mí, 10 horas más 15, no, 10 horas más deben quedar Bueno Un ser y medio Un ser y medio Capaz que pensaste que ibas más Porque yo lo vengo poniendo el stream Y la semana pasada no lo hice Me lo salté Si hubiera hecho el stream de la semana pasada Sería mucho más Pero lo agendé y no lo streameé Colgué ese día Ok ¡Suscríbete al canal! 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 Una bendita. 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 Otro más. Otro más cuadro. Una bendita. Una bendita. Una bendita. Una bendita. Una bendita. Una bendita. ¡Gracias! 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 A ver... Recientemente, Dragon Quest XI. Y Octopath Traveler. Así, recientemente, esos dos. Los amé De principio a fin Tremendo juego Tremendo juego Hice todas las misiones secundarias de ambos juegos Le saqué todo, todo, todo Tremendo, es más, cuando tenga La capturadora de Switch, cuando me llegue Voy a arrancar uno de los dos Seguramente arranque primero con el Dragon Quest XI Porque lo quiero volver a jugar Y de paso lo comparto en la página Amé ese juego Hacía mucho tiempo que no jugaba dos RPGs Que me encantaron así Y después uno que disfruté mucho O sea, me encantó Pero considero que son mejores juegos Me gustaron más Dragon Quest XI Y Octopath Pero igual es distinto El Ys VIII, el Lacrimosa Flana Muy buen juego Y la historia muy triste, me gustó mucho Me botó el face de tu página Ah, qué onda No me escuchaste lo que dije El Bargo El Bargo, ¿no? Un Porbe Negro No, no me pasa nada Que así, últimamente El Dragon Quest XI y el Octopath Traveler Me encantaron esos juegos Los jugué todos de principio a fin Los saqué absolutamente todos Los re disfruté Es más, cuando el que decía Que cuando me llegue la captura de la Switch Los voy a streamear esos Y voy a empezar por el Por el Dragon Quest XI Excelente juego Y después otro que me gustó mucho Que lo terminé este año Fue el Ys VIII Lacrimosa Flana Que me copó mucho Muy divertido el juego De Action RPG Y la historia Muy linda historia Muy triste Acá muy buena La verdad Un excelente juego Sabes que la edición coleccionista No la tengo Tengo la normal Tremendos juegos Bueno Vivo Álvaro Gente de la página Hoy El stream va a ser hasta acá Vamos a dejarlo por acá Al Golden Sun Porque ya es tarde Avanzamos bastante Y pudimos pasar el desierto De ese mierdero Por suerte Así vamos a meter Un doble save Por si las moscas ¿El Dragon Quest XI lo venden en físico? Sí Lo venden en físico Sí, sí, sí Con Switch Es Muy bueno Es el El Dragon Quest XI Ahí es en físico Lindo juego La verdad Tremendo juego Cuando ya tenga La capturadora En la Switch Y van a estar En el tiempo Sabroso Que está jugando todo Pues la verdad Muy bueno Así que nada Bueno chicos Muchas gracias por Por pasarse A todos los que estuvieron Para acá Álvaro Llona Fadri Joaco Emi Williams Claudio Toda la gente Que se pasó Los que se pasaron De incógnito Dieron una vueltita Los pidieron por el chat También Muchas gracias Por la onda de siempre A todos Así que nada Los espero Mañana Si quieren Voy a estar jugando A la noche Como siempre Al Sonic Al Sonic 1 De Master System Así que aquellos Que les gusten Las plataformas Pásense mañana Que vamos a ver Si lo terminamos Pero espero Que vaya bien Mañana Y lo terminemos Bueno Muchísimas gracias Gracias Álvaro Te espero Mañana Si querés darte una vuelta Bienvenido Como siempre Así que nada Chicos Les mando un saludo A todos Tenga un Buen martes Mañana Y los espera A la noche Chau chau